Navanti avanza en la fabricación del prototipo del mástil integrado para las F110. Se trata de un y más de que, entre otros trabajos, incluye el diseño y la fabricación de la parte superior del mástil integrado que llevarán las fragatas F110. De este modo, se adelanta la ingeniería y la fabricación de una de las partes más complejas y con mayor valor añadido de estos buques. La dificultad de estos bloques reside en la cantidad de desarrollos tecnológicos que se integran en los mismos, todos ellos relacionados con el sistema de combate, la parte tecnológicamente más desarrollada de las fragatas. Una vez finalizada su fabricación en el astillero de Ría de Ferrol, el prototipo se instalará en el Centro de Integración de Sistemas en Tierra, CIST, que se está construyendo en la base naval de Rota. El CIST será un centro de pruebas que en una primera fase servirá para apoyar la ingeniería de integración, instalación y pruebas de los sensores y sistemas que se incorporarán en el nuevo mástil integrado de la fragata F110, así como de aprendizaje industrial de cara al diseño y fabricación del mástil. Permitirá realizar pruebas de prestaciones, ajuste y calibración en condiciones similares al entorno de operación marino y comprobar la compatibilidad electromagnética entre los mismos. Una vez concluida la construcción de las fragatas, el CIST apoyará el posterior ciclo de vida de estos buques y las pruebas de futuros sistemas de sensores y comunicaciones. En la construcción del mástil en taller intervienen más de 50 personas, a las que se suman otras 20 más de ingeniería en distintas fases. Además la fábrica de turbinas realiza el mecanizado de los bloques que conforman este prototipo, con maquinaria innovadora y de alta precisión. Una vez más amigos, aunque haya gente que no le guste lo que digo, Navantia puntera una vez más en la construcción naval de España.